Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Minicursos. En este episodio vamos a hablar sobre las esmeriladoras o amoladoras, que son estas. Lo primero que vamos a decir es que es una de las herramientas eléctricas más populares que hay. Yo creo que debe estar entre el top 3 de las herramientas más vendidas. Esto se debe a varios motivos. Por un lado, y yo creo que es el motivo principal, es que es una herramienta jovista como industrial. Se usa, digamos, desde los usos más simples y hogareños hasta los usos más complejos industriales, dependiendo de las marcas, los modelos y la potencia de cada uno. Pero abarca un amplio espectro de usuarios. Bueno, como su nombre lo dicen, esmeriladora es una herramienta que está diseñada para esmerilar o desbastar. Por eso viene con este tipo de discos que se llaman los discos de desbaste. Este es el disco original que viene con cada máquina cuando la compramos. Debido a su diseño, su portabilidad, su potencia y la forma de funcionamiento, se hizo tan popular esta máquina que empezaron a desarrollarse aditamentos, accesorios e insumos para hacer diferentes tipos de trabajos. Tenemos, por ejemplo, estos pads con abrojo para poder lijar con la máquina. Tenemos, por ejemplo, los discos de corte, que es lo que más se usa con esta máquina. Vienen de diferentes espesores y todas las marcas prácticamente tienen su modelo. Y de diferentes materiales también. Después vienen los que se llaman los flap, también que son muy conocidos, que son para lijar y esmerilar, pero que tienen un ataque mucho más suave que el disco de esmerilar o de desbaste. Estos discos flap vienen en diferentes granos que ejercen, digamos, diferentes efectos sobre las piezas que se van lijando. También tenemos cepillos, cepillos trenzados, cepillos como estos de bronce, tamaños más chicos, más grandes, con copa, rectos, bueno, infinidad de accesorios. Existen dos tamaños fundamentales. Está esta, que es la más popular, de la cual vamos a hablar ahora, que tiene un disco de 4 y media pulgadas, o sea, 115 milímetros. Desde acá hasta acá, son máquinas que van desde los 500 a los 800 o hasta 1000 watts de potencia, según la marca y el modelo. Trabajos que se pueden hacer con esta esmeriladora. Como les mostraba ya en los discos, se pueden hacer muchísimos trabajos con esta esmeriladora, sobre todo en metal. De hecho, podemos decir que para montar un taller de herrería necesitamos una soldadora y una máquina de estas. Y con eso ya podemos hacer prácticamente cualquier tipo de trabajo. Básicamente se trata de cortar el material, de unirlo y de hacerle algún acabado, alguna finalización. Entonces, con este tipo de herramientas, que es con lo que empecé yo, ya empecé con esto y con una soldadora, podemos cortar, después soldamos con la máquina y después hacemos el acabado con los discos flap. Entonces, es una herramienta muy, muy útil. También se utiliza para algunos trabajos en madera. Yo particularmente no la uso para madera y no la recomiendo para el uso de madera, pero sé que vienen algunos accesorios para ese uso. No estoy hablando de los discos dentados. Esos discos no se usan con esta máquina. No se deben usar con esta máquina nunca. Estas máquinas vienen con unas tuercas que ajustan el disco a la estructura y con un botón en la parte de arriba, como este, o como este en el caso de la Black & Decker, que lo que hace es trabar el giro del husillo. Entonces, trabamos el giro del husillo, ponemos la llave que viene provista con la máquina y aflojamos la tuerca. Así, de esta manera. Muy fácil. Una vez que aflojamos la tuerca, podemos soltar el botón y terminamos de sacar la tuerca. Podemos cambiar el accesorio. Por ejemplo, poner un flap. Volver a poner la tuerca. Y después simplemente, volvemos a trabar el husillo. Giramos con la mano y podemos apretar con la mano. Hacerle el último ajuste con la mano. En mi caso, en mi taller, siempre hay dos de estas en donde tengo colocado en una un disco de flap y en otra un disco de corte. Bueno, el sistema constructivo de estas máquinas es bastante similar a un calado. Tenemos un motor acá que hace girar el husillo. La gran diferencia es que acá hay un juego de engranajes que la primera función que tiene es que sea angular esta máquina. O sea, que agarramos así para trabajar a 90 grados sobre la dirección del eje del motor. Pero además lo que hace este juego de engranajes es darle muchísima potencia, la cantidad de revoluciones por minuto. Esto lo que hace es generar con un motor más o menos potente, una máquina muy potente y muy fuerte. Es muy, muy, muy difícil que logremos detener esta máquina a fuerza de presión, digamos, porque tiene muchísima potencia. Eso también hace que tengamos que tener mucho cuidado cuando usemos esta máquina porque el sistema de accionamiento es así con un botón que traba, no es como un gatillo como el taladro. El sistema de los taladros y de las sierras, por ejemplo, las sierras de mano de madera, se llama sistema de hombre muerto. ¿Por qué tiene ese nombre tan feo? Eso quiere decir que si vos soltás la máquina, al soltar la máquina sacás la mano del gatillo y se frena. Bueno, estas máquinas no tienen ese sistema porque no están diseñadas para gatillar, accionar la máquina, el motor y hacer el trabajo que haya que hacer, sino que están diseñadas para prenderlas y usarlas. Como son máquinas diseñadas para esmerilar o para desbastar, nosotros tenemos que prenderlas, agarrar fuertemente la máquina desde la estructura, desde una de las manijas que vienen como accesorio y poder hacer un trabajo largo, prolongado, sobre la superficie o el material que tengamos que hacerlo. El sentido de giro de esta máquina es así, es en esta dirección. Es una máquina que pareciera que está diseñada para derechos, digamos, para diestres. No, ¿por qué? Lo que tenemos que hacer es sujetar la máquina. Voy a probar con esto. Voy a mostrarlo con esta. Sujetamos la máquina con la mano derecha y si tenemos que hacer el trabajo angular, lo hacemos así, apoyando. Y como el sentido de la máquina es esta, todas las chispas o las virutas van a salir hacia adelante. Agarramos con la mano derecha, bajamos el disco y todas las chispas van a salir hacia adelante. Esta guarda se puede aflojar y girar y si tenemos alguna, en caso de tener algún trabajo raro que tenemos que hacerlo, por ejemplo, acá arriba o hacia abajo o acostado o alguna cosa por el estilo, aflojamos la guarda, la rotamos y ponemos para que siempre nos proteja el cuerpo. Bueno, en este mismo sentido, cuando vamos a cortar, pasa exactamente lo mismo. Como el sentido de giro es este, nosotros lo que necesitamos es tener la posición del cuerpo haciendo presión sobre la herramienta para cortar en esta dirección. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto es lo que va a evitar que se nos enganche el disco, que igual puede pasar que se nos enganche, pero al hacerlo de esta manera tenemos muchísimo más control. Ponemos la guarda hacia nuestro lado, hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra cara, siempre usando la protección ni hablar y entonces podemos cortar así. Siempre tratando de tener la pieza que vamos a cortar con una morsa o con una pinza de presión o con alguna prensa. Siempre la pieza sobre la que estamos cortando tiene que estar bien sujeta a la mesa de trabajo. Bueno, por último, ¿cuáles son los elementos de protección personal que tenemos que usar con esta máquina? Número uno, los anteojos. Siempre, siempre, siempre los anteojos y una cosa que para mí también es fundamental son los protectores auditivos. Creo que ya lo había contado en otro video, pero esta máquina hace mucho ruido. Hace un ruido muy agudo, muy fuerte y cuando cortamos, sobre todo metal, es mucho, mucho, mucho ruido. Si vamos a trabajar mucho con esta máquina, mucho tiempo seguido, quiero decir, es fundamental ponerse la protección auditiva. Evitamos dolores de cabeza, evitamos estar con mala onda porque el ruido te pone mal, te pone mal humor, así que además de cuidar la salud, cuidar las orejas, el oído, vamos a trabajar mejor, como digo siempre. Y después, guantes. Esta máquina sí se puede usar con guantes. La mayoría de las herramientas de corte y sobre todo cuando tienen dientes las herramientas de corte no se usan con guantes. Es un error bastante común ver incluso hasta empresas promocionando sus productos con máquinas que tienen dientes, tienen discos de corte con dientes y los operarios con guantes. Eso está mal. En este caso, en el caso de las amuladoras, como no se usan discos con dientes, sí se pueden usar guantes. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren que diga algo más sobre las esmeriladoras, por favor, comentenmelo más abajo. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y bueno, yo también estoy aprendiendo a hacer estos videos, así que todos los comentarios que me aporten algo son súper bienvenidos. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene o la próxima con otro minicurso. Gracias. 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 Gracias.